Ningún animal quisiera ser capturado por nuestro protagonista, ya que experimentarán una muerte lenta y extremadamente dolorosa, el cuan. Perro rojo o perro salvaje asiático persigue sus presas mediante relevos hasta lograr que ésta se agote, tanto que no pueda defenderse, posteriormente arrancan sus ojos y proceden a matarla por destripamiento. Esto quiere decir que la abren y comen sus vísceras como el corazón, pulmones, hígado, algunos tramos de intestino, excepto el estómago, por último cada uno desgarra su respectiva porción de carne y come por separado. Se ha comprobado que un animal de tamaño mediano a grande como ciervos y búfalos mueren a los 15 minutos, una presa pequeña solo resiste dos minutos. En su menú se encuentran todo tipo de animales desde ratones hasta ganado vacuno y crías de elefante. El cuan es originario del subcontinente indio y sudoeste asiático, pertenece a la familia de los cánidos, antes de que se marchen suscríbanse al canal cazador.